¿Cómo quitar el olor a cebolla de las manos? ¿Está cansado de que tus manos huelan a cebolla después de cocinar? No te preocupes, en este video te enseñaremos algunos trucos sencillos para quitar ese olor desagradable de tus manos. Desde ingredientes naturales hasta productos de limpieza que tienes en casa. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. El limón. Es un alimento que cuenta con decenas de uso doméstico. Desde blanqueador natural para la ropa, pasando por el ingrediente clave de diverso tratamiento de belleza hasta el aliado perfecto para eliminar olores. Si quieres desaparecer por completo el olor de cebolla de las manos, solo deberás meter tus manos en una mezcla de agua con zumo de limón natural por 3 minutos. Número 2. Pero si no tienes limón, no hay problema. El próximo ingrediente de seguro lo tendrás en casa. Pasta de dientes. Simplemente frota tus manos con pasta de dientes durante un minuto y luego retira con agua. Conseguirás eliminar el olor a cebolla de las manos efectivamente y en menos de lo que pensaba. Número 3. Otra alternativa muy simple para deshacerte del olor a cebolla en tus manos consiste en abrir el grifo del agua y dejar que la misma corra sobre tus manos durante algunos segundos. Luego, frota la zona con una cuchara grande de metal durante varios segundos en cada mano, siempre manteniendo el grifo abierto. El mal olor se produce por el sulfuro contenido en la cebolla, pero cuando el metal y el agua entran en contacto con tu piel, este se neutraliza ayudando a desaparecer el aroma desagradable. Número 4. El bicarbonato de sodio. Líder indiscutible eliminando los olores. Es también un excelente aliado para eliminar el aroma de cebolla efectivamente. Simplemente aplica una cucharada de bicarbonato en tus manos y frótalo con algo de fuerza. No olvides pasarlo también por las uñas y entre los dedos con el fin de deshacerte de ese molesto aroma. Número 5. Un último truco para eliminar el olor de cebolla en las manos consiste en hacer una pasta con sal y un poco de agua y pasarla por tus manos, así como ocurre con el bicarbonato. Este ingrediente absorberá efectivamente la fragancia dejando tus manos perfectas. ¡Suscríbete al canal!